Hola a todos, para mí es un gusto poder saludarlos a la distancia. Mi nombre es Felipe Silas, soy químico farmacéutico clínico del Servicio de Medicina del Hospital Barros Cluco. Y esta clase se llama Uso de Medicamentos a Pacientes con Enfermedad Rural Crónica. En primera instancia me gustaría recalcar y ensalzar el aporte que tiene el farmacéutico en la labor de manejo con patologías crónicas en general. Al ser lo más preciso, el aporte de estos profesionales en pacientes con alteración renal está demostrado en todos estos estudios que tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes como también en el trabajo diario. Por lo tanto, quisiera primero motivarlos y darle todas las herramientas precisas para que esta clase les permita introducirse en este bello e importante campo clínico. En primera instancia, como sabemos, el riñón está compuesto por su unidad funcional que es la nefrona, la cual está subdividido como la criolaferente, el glomérulo con sus túbulos y la criolaferente. Cabe destacar que todos los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad renal pueden ser del punto de vista agudo en una primera instancia, enfermedad renal crónica y que esto puede llevar hasta la muerte. En primer lugar, me gustaría destacar que la lesión renal aguda se puede recuperar en la gran mayoría de los pacientes llevando hacia su normalidad y volver a tener una vida prácticamente normal. Pero también puede generar complicaciones que van a conllevar a una enfermedad renal crónica que lo van a llevar hasta la muerte del paciente o directamente hacia la muerte. La enfermedad renal crónica, por lo tanto, se define como una alteración de más de tres meses. Esta alteración va a disminuir la tasa de filtración menor a 60 y medio minutos, que fue la forma en que se logró clasificar desde el año 2012 hasta la fecha. La prevalencia es cercana al 15% a nivel mundial. Esto se puede ver en países desarrollados como en Norteamérica, Europa o en algunos países de Asia. También podemos ver que a nivel nacional, en Chile como en Uruguay, tenemos altas tasas de prevalencia secundario a patologías que están descompensadas o por consumo tanto de carnes como de vegetales. Al comparar la estadística o la epidemiología, tanto en hombres como en mujeres es bastante similar y que esta se ve incrementada aún más en pacientes autos mayores, que es donde ya las patologías de base se han ido haciendo cada vez más presentes. Costos son bastante elevados. Pensemos que por pacientes, tanto en Estados Unidos como en Europa, se gastan cercanos a 80.000 dólares o 80.000 euros en pacientes que estén anualmente en manejo con terapia de sustitución renal. Siento que es una enfermedad que por general se puede prevenir si es que se mantienen compensadas las enfermedades de base. En primera instancia, me gustaría darles unos pequeños minutos a la lesión renal aguda, la cual puede conllevar una enfermedad renal crónica. Las causas que podrían llevar a esto son pacientes que estén con una alteración de la circulación, tanto por una sepsis, un shock circulatorio, pacientes de gran quemado que tienen una pérdida. Es importante la sudoración o también por el consumo de fármacos nefrotóxicos, la exposición a medios yodados que van a estar en los medios de contraste o el consumo de plantas o animales, entre otras causas. La lesión renal aguda se puede diferenciar en tres tipos, la pre-renal, renal y post-renal. La pre-renal va a ser siempre una falta de percusión hacia el reñón, la renal un daño directamente en el reñón y una post-renal con una obstrucción en la fía urinaria. Para poder determinar esto, se generó el uso de biomarcadores que permiten orientar si es que el paciente está acusando por este tipo de alteración. ¿Cuáles van a ser los biomarcadores? Van a ser el nitrógeno ureico y la creatinina, que al dividir sus valores, si esto es mayor a 20, va a ser pre-renal entre 10 y 20 intrínseco o post-renal menor a 10. Van a haber fármacos que también van a ir afectando cada una de estas zonas, como se detallan acá abajo. Hablamos de que la arteriola aferente es la que le lleva a la sangre al glomérulo, que va a tener su trabajo como filtro de las sustancias para la formación de la orina y la arteriola aferente va a ser la que va a retornar con la sangre ya eliminada de los compuestos. Este es una diapositiva que trata de explicar qué es lo que deberíamos hacer en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso pre-renal, la principal medida que se ocupa es la administración de volumen endovenoso en el paciente por los distintos suelos que pueden haber. En el caso intra-renal, se van a ajustar o suspender fármacos. Y por último, en el caso pre-renal, lo que se trata de hacer es desobtruir por la aparición de algún cálculo o alguna otra obstrucción que podría ser una alteración tanto en la vejiga como en la próstata que no permita la excreción de la orina. De los fármacos podemos hablar múltiples, que aquí vamos a detallar algunos, que es un mecanismo de toxicidad, va a ser en el caso de los medios de contraste, una necrosis tubular aguda que se denomina, se va a ser abrevia, NTA. En el caso de los AINES, es una inminución en la perfusión por una vasoconstrucción anterior. Las amenolicosios, una NTA, en el caso de los beta-alactámicos, que son antibióticos ampliamente utilizados, pueden generar una neflita intersticial. La vancomicina, una necrosis tubular aguda. La sinclovir, que va a llevar a una precipitación de los cristales de este fármaco a nivel renal, si el paciente no está bien perfundido. Los inhibidores de la calcina urina, que pueden ser tanto la cicloforina o el taturalina, se ocupan también en el caso del trasplante renal o del trasplante de distintos órganos, que en dosis elevadas pueden también llevar a una toxicidad renal. El uso de inhibidores de la bomba de protones también va a llevar a una neflita intersticial. y le llega a hallar a dos por su efecto de vasohidratación de la arteriola eferente, también pueden corresponder a un daño renal. Como vemos en esta diapositiva, los aines tienen un efecto sobre las protaglandinas. Las protaglandinas sobre la arteriola aferente tienen la determinación de vasohidratar esta arteria, por lo tanto, disminuir la presión intraglomerular. Pero los aines, al inhibir la protaglandina, vasocontrae la arteriola eferente, aumentando la presión intraglomerular, generando su daño. Mientras que los IECA y ARA2, su función es vasohidratar, o su efecto es vasohidratar lateral eferente, y por lo tanto, disminuir la presión intraglomerular. Como podemos ver, al disminuir la presión, va a generar un menor daño, y esto es el efecto nefroproductor de los IECA y ARA2. Pero, sin embargo, si esto persiste en el tiempo, puede también llevar a una acumulación de desechos que no van a ser excretados. Los tipos de daño de la lesión renal aguda, como dijimos, pueden ser pre-, intra- o postrenal. En el caso prerenal, se va a volumizar el paciente. En el postrenal, se va a tratar de administrar o introducir una sonda en el paciente, como una sonda Foley o un Pigtail, que lo que busca es desobstruir. Y en el caso intra-renal, la más común es los daños tubulares, que ahí lo que tenemos que hacer es ajustar los fármacos o suspenderlos. Y por el otro lado, la isquemia renal, que ocurre en 90% de los casos, con una necrosis tubular aguda. Uno de los casos más comunes que puede llevar a esto son los medios de contraste, que ocupan tres mecanismos para generar el daño renal, que uno es la acidosis tubular, otro es la vasoconstrucción de la arteria de la ferente, y por último, la liberación de radicales libres. Una de las principales causas de por qué de estas tres que puede generar el daño renal va a ser la molaridad de los medios de contraste, donde está estudiado, y que los medios de contraste con las altas molarías van a llevar a un mayor daño renal. Por lo tanto, pacientes que tengan un alto riesgo, lo que se sugiere es ocupar los isos molares. Sin embargo, ¿cuál es el contra? Es que tienen un alto costo los isos molares y tienen una menor resolución en la imagen para el operador. Por lo tanto, por lo general siempre se ocupan los de altas molarías. Este estudio publicado en el New England en el año 2019, lo que buscó fue evaluar qué métodos se podrían ocupar para prevenir el daño renal por el uso de los medios de contraste. Esto es lo mismo que estábamos hablando del mecanismo de toxicidad renal y se vio que el principal método para prevenir la falla renal secundaria al medio de contraste es el uso de suero. Aportar volumen al paciente un ml kilo 12 horas antes y un ml kilo dos horas después de la administración del medio de contraste. Esto quiere decir que en un paciente de 100 kilos se tendría que pasar 100 ml 12 horas antes y 100 ml 12 horas después. Pero por cada hora, eso quiere decir que son 1200 ml 12 horas antes y 1200 ml 12 horas después. Por lo tanto, en un total se le están administrando 1400 ml al paciente por la intervención que estaba recibiendo para prevenir el daño renal. Esta diapositiva muestra distintas alteraciones, circulatorias que pueden llevar por una insuficiencia cardíaca descompensada, cómo esto afecta la función renal para que lo puedan ver con tiempo y con detalle, y también cómo los fármacos cada uno va a llevar a una disminución en la función renal. Por ejemplo, en el caso de los AINES, esto va a llevar a una vasoconstricción arterial de la arterial aferente y por lo tanto va a disminuir la presión intraglomerular y por ende va a llevar a una disminución en la función renal. En el caso de la enfermedad renal crónica, existen distintos factores de riesgo que están estudiados desde el útero hasta la edad avanzada de los pacientes, donde siempre va a estar presente el uso de fármacos nefrotóxicos como los que podrían llevar al desarrollo de esta patología. Se puede descompensar una lesión renal aguda, sí, y llevar a un mayor empeoramiento, pero también se puede llevar una enfermedad renal aguda, se puede agudizar, y por lo tanto es súper importante estar constantemente evaluando a los pacientes para ir ajustando sus terapias. Con respecto a la fisiopatología, principalmente vamos a hablar de que es un daño en el glomerulo, en el cual aumentan por distintas causas la aparición de mediadores inflamatorios, lo que van a llevar a una disminución del colágeno y aumento de la fibrina, lo que va a llevar a una disminución en la elasticidad y una disminución en la eliminación de compuestos. Y por ende también a una mayor exposición de fibrosis, como podemos comparar aquí en pacientes pre-enfermedia renal crónica a un paciente ya avanzado, donde la unidad funcional del glomerulo, que es solo adiposito, van a tener alteraciones que no van a permitir el filtro adecuado. En pacientes que tengan un inicio reciente de la diabetes en la primera instancia, que es una de las patologías que comúnmente están relacionadas a la enfermedad renal crónica, van a tener una perfusión o una función renal normal. Sin embargo, uno de los principales daños de la diabetes es la excreción de proteín y muria, que no debería estar presente, pero es el daño que genera esta patología y que esto vaya a desencadenar la falla renal. Entonces, para hablar de las principales causas de enfermedad renal crónica, tenemos la diabetes y la hipertensión, como los dos grandes estandartes que estamos hablando que llevan en casi el 70% de los casos, y luego vamos a hablar de la glomerulonefritis, entre otros. Por lo tanto, si tenemos pacientes compensados de la diabetes y de la presión arterial, podemos prevenir la aparición de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta patología? Primero, vamos a ocupar biomarcadores que se ocupan a nivel internacional y está más estandarizado. Su uso, por su bajo costo, es el uso de la creatinina plasmática, donde vamos a buscar valores previos de la creatinina para poder determinar si el paciente tiene una enfermedad renal crónica. ¿De cuánto tiempo previo? Por lo menos unos tres meses. Con eso vamos a poder diagnosticar que es crónico. La creatinina, recordemos que es un desecho metabólico del músculo y por ende es súper importante también ajustarlo a la realidad del peso de los pacientes. Otro examen que se le va a tomar al paciente es un fondo de ojo debido a que la retinopatía es similar en el daño a nivel glomerular. Por lo tanto, si un paciente que al hacerse el fondo de ojo se ve que tiene una alteración, claramente también no va a tener un daño renal. Otro examen que se realiza es la eco renal, la cual nos permite diferenciar primero los tamaños del riñón, donde riñones de bajo tamaño nos indican inmediatamente que son secundarios a un daño por diabetes o un daño a un riñón de gran tamaño son secundarios a una enfermedad poliquística. Y también nos permiten ver la diferenciación córtico-medular que nos va a hablar de la cronicidad de la enfermedad. Y por último, un segmento de orina que nos ve cómo está la excreción de distintas sustancias como electrolitos, proteínas, entre otros. Para el cálculo de la dosis de filtración, por lo tanto, vamos a ocupar la creatinina. En esta vamos a tener distintas fórmulas, Croc of Code, que principalmente se tendría que ocupar en pacientes normales o adultos mayores donde tiene un mejor rendimiento la fórmula. La MRD en pacientes ya con enfermedad renal crónica, CKDEPI en pacientes que estén en unidades de intensivo, en UCI o en UTI, y Schwartz en pacientes pediátricos. Sin embargo, siempre se debe corresponder a la recolección de orina como el gol estándar para conocer cuál es la realidad del paciente con respecto a la función renal. Porque todas las fórmulas van a subestimar por cada uno de los valores que se van a utilizar. Entonces, la recolección de orina en 24 horas nos permite conocer cuál es su función. Sin embargo, como tenemos un largo tiempo de toma de la muestra se ocupan anticipadamente y se ajustan según las fórmulas. No en todos los pacientes vamos a llevar la recolección de orina. También por lo largo del examen y también porque es bastante complejo porque no todos los pacientes van a poder hacerlo sin invadir al paciente con una sonda folie. Entonces, se va a dejar principalmente pacientes que tengan pesos extremos que estén cursando con algún shock de distribución. por lo tanto la MDRD sería la más adecuada en pacientes con enfermedad renal crónica. Recordemos que Croc of Code de todas formas es una excelente fórmula que nos puede permitir determinar la función renal. Otro biomarcador que existe también es la citatina C que es un biomarcador mucho más preciso que inmediatamente al medirlo nos va a determinar si es un evento agudo crónico pero en un alto costo por lo tanto no siempre se encuentra disponible. Después de los 40 años el paciente va a perder un ml minuto de su tasa de filtración debido a la pérdida en la masa muscular. Eso quiere decir que pacientes que tengan 40 años y tienen 200 ml minutos de función renal a los 80 años van a tener 160 ml de minutos pero esto es normal y esto también es secundario a la pérdida de la musculatura por eso es tan importante que los pacientes permanezcan haciendo ejercicio. Vamos a clasificar la enfermedad renal crónica en 5 etapas de la 1 a la 5 donde la 1 es normal y la 5 es la enfermedad renal crónica ya en fase terminal que esto también se relaciona a la proteinuria que va a presentar el paciente y que en estos cuadros se logró evidenciar cuáles son los pacientes que tienen un mayor riesgo cardiovascular entre más rojo oscuro son pacientes con un altísimo riesgo vascular y eso quiere decir que es la principal causa de muerte en estos pacientes entonces cada una de las etapas está separada según la numeración de la función renal que es bastante fácil de aprender si es que uno ve la técnica del relojito la cual es dividir un reloj análogo en 4 donde la etapa 1 va a ser mayor a 90 minutos la etapa 2 de 60 a 90 la etapa 3 va a ser dividir desde 60 a 45 etapa 3b desde 45 a 30 y por último la etapa 4 va a ser sobre 15 miliminutos hasta 30 miliminutos y etapa 5 ya bajo 15 miliminutos ¿por qué recalcamos la etapa 3b? porque es desde aquí donde aparecen las complicaciones de la enfermedad renal crónica y la etapa 5 porque ya estamos en la fase terminal que requiere la sustitución mediante diálisis de algún tipo ojo siempre entonces nunca subestumar la tasa de filtración cuando solamente nos fijemos en la crea siempre hay que calcular la tasa de filtración con el uso de alguna de las fórmulas ya mencionadas y como generalidad la mayoría de los fármacos se tendrán que ajustar o suspender bajo 30 miliminutos por su creación renal y en el caso de los antimicrobianos por lo general también ya bajo 50 miliminutos tenemos que tomar alguna medida y para esto vamos a ocupar distintas aplicaciones que pueden ser tanto el uso de App2D o Micromedics Micromedics es una base de datos secundaria Lexicom que tiene una información súper actualizada que puede ser ocupada por aplicaciones en el teléfono o en la página web para ingresar a la página web de Micromedics estas son las claves el usuario de la clave y para descargar la aplicación en el teléfono tienen que descargar tanto en iOS o Google Play la aplicación gratuita no la de pago y cuando les pregunten la contraseña van a tener que ocupar lo que está acá que es la misma tanto para drugs como en Tractor cuando hablamos de drugs esa aplicación lo que les va a decir el fármaco el mecanismo de acción la dosis la toxicidad en qué caso ajustar la dosis según la función renal o hepática vamos a tener también la posibilidad de ver las reacciones a las veces más comunes y cuáles son más severas pero sin entregar información más detallada cuando uno quiera buscar información más detallada va a tener que entrar a la página web de Micromedics en el caso de interacciones nos va a permitir poner el listado de fármacos que está recibiendo un paciente y con eso determinar si este tiene un alto riesgo de que haya una interacción que pueda afectar al paciente en forma real para poder hacer cálculos aparte de aprenderse las fórmulas también tenemos estas aplicaciones que algunas son de pago y otras son gratuitas recomiendo siempre el Metcal Pro o Scalculate o las mismas aplicaciones de ActuDate las cuales nos permiten hacer los distintos cálculos de la tasa de filtración entre otras este es un listado que sugiere la guía Cadivo del 2012 que es la que se generó para el manejo de pacientes con enfermedad renal y crónica con respecto a cada uno de los fármacos sin embargo como es del 2012 hay muchas de las sugerencias que dan que deberían actualizar si para eso Micromedics o O2A son bastante más precisas para que lo tengan en consideración pero por lo menos les da un indicio de cuáles fármacos deberían siempre estar teniendo una mayor monitorización y qué hacer cuando hablamos de las complicaciones de la enfermedad renal crónica vamos a tener este listado de nueve patologías que pueden ir apareciendo secundaria de la enfermedad renal crónica hablamos hablamos que la principal causa de muerte es el riesgo cardiovascular así que siempre ojo con eso las complicaciones se pueden ver también en la apariencia de los pacientes que se van a ver mucho más palios por la anemia van a verse también a veces como una escarcha urénica que va a ser como que tengan la piel más amarilla pero no amarilla sino que como con cristales que es secundaria de la acumulación del nitrógeno ureico se van a ver siempre sarcopénico estos pacientes debido a la pérdida de la masa muscular entre otras alteraciones que se han aquí enlistadas en primera instancia entonces la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular se generan debido a que la enfermedad renal crónica conlleva a una hipertrofia del ventrículo izquierdo secundaria de la anemia que va a haber y una expansión del volumen efectivo circulante esto nos va a llevar a una remodelación cardíaca que nos lleva por último a una falla cardíaca con insuficiencia cardíaca o una muerte súbita asimismo la remodelación cardíaca va a llevar a un aumento acelerado en la aterosclerosis y en la calcificación vascular que por su parte va a sumar una isquemia coronaria o una enfermedad vascular periférica llevando a la amputación o aparición de accidentes cerebrovasculares por lo tanto una enfermedad renal crónica es bastante amplio el daño que puede generar a nivel cardíaco nuestro gran eje a suprimir va a ser entonces el sistema renina de gencina aldosterona el cual es uno de los responsables en la activación de los distintos mediadores para aumentar la resolución de electrolitos de líquido y disminución en la fabricación de orina como les decía pacientes sin enfermedad renal crónica su riesgo de mortalidad es similar a cualquier paciente pero con pacientes con enfermedad renal crónica y a medida que avanza esta aumenta el riesgo de muertes por cuadros cardiovasculares cuáles van a ser entonces las medidas de manejo el uso de IECA o ARA2 siempre va a ser la distintiva van a ser las principales estandartes como manejo siempre a partir con el IECA solo en caso de que el paciente no tolere el IECA y que ya sea invalidante se podría pasar a los ARA2 la meta terapéutica va a depender del estadio de la enfermedad renal crónica si el paciente está hasta etapa 3B uno debería ser más estricto en la presión arterial 130 con 80 debido a que queremos prevenir el avance de esta enfermedad pero ya en pacientes que ya tengan avanzado que estén en etapa 4 o en hemodiálisis se puede ser un poco más laxo debido a que ya el daño en el parínquima renal ya está establecido ¿cuáles van a ser nuestras alternativas por ende? el 9 de abril losartan ambloipino iralacina el isosorbide y la doxasasina ¿cómo vamos a tener que efectuar su ajuste? en primera instancia a todos los pacientes le deberían partir con IECA o después ser reemplazado por algún ARA 2 en la etapa en la etapa 4 los pacientes pueden continuar aún recordemos que ya está hablando de etapa 4 es menor a 30 mil minutos el paciente puede continuar con el IECA ARA 2 pero solo en caso de que no tenga hipercalemia en caso de que aparezca la hipercalemia se suspende el IECA ARA 2 y se inicia la terapia ambloipino en primera instancia como bloqueador de canales de calcio el único que está validado y que no va a descompensar un issue de incidencia cardíaca que es típico en los pacientes con enfermedad remédia crónica se va ajustando sus dosis desde 2,5 a 10 miligramos al día en caso de haber refractariedad o falta de efectividad se debería sumar a la terapia la hidralacina y el risosorbide recordemos que son dos fármacos distintos que se van a ir administrando desde 25 miligramos de hidralacina o 5 miligramos de risosorbide a 8 horas hasta 100 con 20 miligramos de cada uno de los fármacos en caso de haber aún más cuadros hipertensivos refractarios se podría sumar doxasocina desde dosis de 1 miligramos cada 12 horas hasta 4 miligramos cada 6 horas en etapa 5 se va a tratar de preferir no utilizar ni la hidralacina ni la hidralacina y ocupar la misma esquema que estábamos hablando anteriormente y solo en caso de que el paciente tenga edema y tenga diuresis se va a ocupar la furosemía que es el único diurético que es efectivo bajo 40 miligramos pero en pacientes que ya están en hemodiálisis sabemos que van a estar estables con esa hemodiálisis podemos volver a reintegrar en la terapia o reutilizar en la terapia los I.Y.C. y ahora 2 debido a que recordemos que van a tener también un efecto a nivel cardíaco disminuyendo la progresión de la insuficiencia cardíaca otra alternativa otra patología que va a aparecer es la proteinuria la proteinuria recordemos que se va a ver principalmente por la pérdida en la filtrada miglomerular esto conlleva a múltiples patologías como los que vemos acá un aumento en la disfunción endotelial disminución en la compleja vascular a aparición de recaídas libres y por lo tanto aumentan los edemas entre otros ¿cuáles van a ser las alternativas? en el abril espinolantona y el bichasen en sí los I.Y.C. y U.A.R.A. 2 tienen un efecto sobre la terapia eferente y eso es porque se ocupan en primera instancia se deben titular sus dosis y se debe seguir utilizando siempre en caso de que haya refractoriedad al efecto se puede sumar la espinolantona y por último se puede sumar el Liltiazem por lo tanto esa sería la secuencia de manejo el Liltiazem también tiene un efecto sobre la terapia eferente sin embargo su eficacia ha sido demostrada solo en caso de que esté asociado a I.Y.C. o a R.A.R.A. 2 entonces ¿qué hacemos si el paciente tiene hipercalemia y proteinuria? en sí ahí lo más adecuado es suspender el I.Y.C. y la espinolantona ajustar la diuresis del paciente ¿de qué forma? con el aporte hídrico que le vamos a dar la ingesta de proteínas que va a estar recibiendo este paciente va a ser siempre la primera medida y en caso de que ya no tengamos otra alternativa vamos a tener que sumar el que te hacen a la terapia para el manejo del edema o sobrecarga volumen vamos a tener los distintos diuréticos recordemos que los diuréticos van a tener un efecto sobre el tubulo proximal o el tubulo distal siempre 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 hay que evaluar la diuresis de los pacientes si es que tienen edemas o no porque si no tienen edemas no es necesario utilizar si no tienen diuresis tampoco lo vamos a poder utilizar y también ver el hiene capilar el hiene capilar lo que nos está diciendo es cómo está perfundido el organismo del paciente cómo se hace esto se presiona uno de los dedos por ejemplo ahora ustedes lo podrían hacer si lo mantienen presionado la punta de sus dedos se van a dar cuenta que el dedo se va a poner un poco más blanco pero que al soltar se va a poner nuevamente rosado ese cambio la coloración debería ser en menos de dos segundos eso les quiere decir que están bien perfundidas y por ende por lo tanto hay un buen volumen efectivo circulante ¿cuáles van a ser la alternativa? va a ser la furosemida tanto en comprimidos como en dodenosos en pacientes que partamos con nuestro manejo siempre se va a preferir el manejo en dodenoso y luego el vía oral de la furosemida también tenemos la hidrocloroteasía y la espina del lactón recordemos que la furosemida va a ser de elección bajo 40 mil de minuto debido a que es el único que va a ser efectivo para el manejo de los pacientes y que un comprimido de furosemida equivale a 20 miligramas en dodenoso en caso de que tengamos que hacer las conversiones en caso de descompensaciones de esta patología otra patología que va a aparecer es el síndrome urémico por la acumulación de compuestos nitrogenados que no van a ser secretados en la orina estos compuestos nitrogenados van a llevar a alteraciones tanto en calcificaciones vasculares van a aumentar los medios de aire inflamatorio aumentar el estrés oxidativo y que por lo general tienen un daño a nivel global del paciente pero lo que más se ve en un daño cognitivo o la aparición de accidentes cerebrovasculares en estas imágenes ustedes van a poder ver que no solamente vemos daños por accidentes vasculares sino que también en alteraciones en el calcio que van a haber secundarias por la acumulación de nitrógeno ureico y también en la sarcopenia de los pacientes ¿cómo podemos eliminar entonces el nitrógeno ureico? es por la orina por lo tanto lo primero que tendremos que saber es si el paciente orina y cuánto volumen le estamos aportando al paciente en forma diaria si el paciente orina tenemos que ir aumentando la posibilidad de aporte de vía oral dependiendo de sus requerimientos y en caso de que no orine lamentablemente no le podemos dar ningún fármaco diurético porque lo único que vamos a aparecer son las complicaciones por los diuréticos lo que se busca también es que el aporte del diurético en caso de que se instaure en la terapia haga que la asociación boom creatinina no tenga una diferenciación mayor ¿qué quiere decir esto? que el nitrógeno ureico no se eleve más allá de los valores que estaban en forma inicial con respecto a la creatinina por lo tanto siempre se va a partir utilizando la furosemida o la diálisis para manejar el síndrome urémico de los pacientes y también recordemos de que el nitrógeno ureico disminuye la agregación plaquetaria entonces pacientes que tengan un valor mayor a 100 de boom no se va a ocupar la profilaxis para la trombosis venosa profunda con heparina debido a que tienen un alto riesgo de sangrar estos pacientes y aparte que no tengan una agregación plaquetaria genera una infusión endotelial a nivel gástrico entonces los pacientes empiezan a sangrar tanto del estómago como del resto del tubo digestivo otra complicación va a ser la hipercalemia sabemos que la hipercalemia puede ser secundaria de distintas cosas por ejemplo el consumo alto en potasio la enfermedad crónica el uso de algunos fármacos entre otros aquí tenemos dos grandes alternativas de manejo uno es remover el potasio del organismo y de esto se van a ocupar los diuréticos o la resina de intercambio iónico a nivel de las heces o esconder el potasio dentro de la célula y para eso se van a ocupar la insulina y los betagonistas en caso de que el paciente esté con la acidosis metabólica en forma paralela siempre se tiene que manejar primero la acidosis metabólica y después el hipercalemia y esto ¿por qué? porque existe un shift que al reconocer un aumento de hidrogeniones aumenta también la excreción de potasio intracelular y eso aumenta el hipercalemia por eso que se le ha mencionado el uso primero del bicarbonato y en casos de alteraciones en el electrocardiograma se va a ocupar el gluconato de calcio acá existen todas las alternativas que estábamos hablando tanto del gluconato de calcio la insulina betagonista el bicarbonato la furosemía o la resina de intercambio iónico estas son las alternativas como la moda de furosemía siempre se va a ocupar endovenosa el salbutamol se tiene que ocupar en altas dosis la insulina siempre se va a ocupar asociada a suero glucosado ¿y por qué se va a ocupar asociado? porque la insulina es la que tiene un efecto sobre la bomba sodio potasio pero tampoco creamos que el paciente tenga una hipoglicemia y para eso vamos a prevenir esa hipoglicemia con el aporte de glucosa endovenosa y por último el cayexalate que es la resina de intercambio iónico que viene en polvo ¿cómo se va a hacer el manejo entonces? primero hay que evaluar la terapia siempre hay que ver si hay algún fármaco que esté siendo procalineante y qué alimento está recibiendo también el paciente que podría estar aumentando los valores de potasio en segunda instancia ya cuando tenemos dilucidado si podemos suspender o cambiar la terapia y la alimentación del paciente tenemos que iniciar un manejo en el cual vamos a primero siempre vamos a preferir eliminar el potasio a nivel del organismo para eso vamos a ocupar la furosemida endovenosa desde dosis de 40 miligramos cada 8 horas hasta 120 miligramos cada 8 horas en caso de que el paciente tenga diuresis si el paciente no orina no vamos a poder ocupar la furosemida otra alternativa que se va a sumar va a ser el salbutamol con dosis de 4 paf cada 4 horas si se dan cuenta son dosis bastante elevadas comparadas con el asma o con el EPO que ustedes han estado viendo en algún momento y esto se hace porque la estimulación de la bomba sodio-potasio se logra afectar en tiempo súper acotado de 4 horas aproximadamente por eso que ocupamos dosis bastante altas pero ojo si tenemos pacientes con taquicardia por alguna arritmia también el uso del salbutamol va a estar contraindicado entonces siempre se va a ocupar en pacientes que no tengan estas alteraciones cardíacas la insulina siempre se va a administrar 10 unidades de insulina cristalina más 25 gramos o 50 gramos de glucosa en sueros de sueros glucosados al 5 al 10 al 20 30 o 50 por ciento cada uno va con una disolución distinta por ejemplo al 5 por ciento vienen en 500 CC mientras que al 30 por ciento vienen en 150 CC entonces cada uno de los aportes también tienen que ir correlacionados que no queramos generar un edema mayor en el paciente el calle exalate o la recién intercambio iónico es de las últimas alternativas debido a que su tiempo de acción es inicial es de 48 horas y su efecto va a ser principalmente en excretar el potasio que está a nivel del lumen intestinal a base de este cambio tanto del sodio o el calcio dependiendo de la resina que se ocupe por el potasio y por último para estabilizar la membrana y que una de las mayores complicaciones de una hipercalemia es la aparición de las arritmias se ocupa el gluconato de calcio un gramo cada cuatro horas como estabilizador de membrana y por último lo que les mencionaba que siempre en caso de que haya una acidosis metabólica en forma conjunta por este chip asociado siempre se va a tratar la acidosis metabólica en primera instancia este impulso eléctrico que ustedes ven es la aparición de la frecuencia cardíaca donde la meseta es donde se hace la internación de calcio a la célula y por lo tanto para prolongar la meseta y disminuir los impulsos eléctricos en el paciente se administra el gluconato de calcio endovenoso pero solo solo se va a ocupar esta alternativa en casos severos ¿cuáles van a ser los casos severos? potasio mayor de 6,5 o en pacientes que independientes del valor de potasio tengan un electrocardiograma alterado esas van a ser solo las dos causas potasio mayor de 6,5 o un electrocardiograma alterado la anemia es otra de las alteraciones que pueden aparecer este tipo de anemia es del tipo normocítica normocrónica por una disminución en la fabricación de la producción de la hidropoyetina que es uno de los precursores de los glóbulos rojos ¿cuál va a ser nuestro objetivo de hemoglobina en estos pacientes? va a ser siempre entre 10 y 12 no mayor debido a que aumentan los riesgos de trombosis en estos pacientes y siempre hay que tratar de evitar las transfusiones porque pensemos que la mejor solución o lo que va a permitir aumentar la sobreviedad de los pacientes es la es el trasplante del riñón y por lo tanto siempre cada vez que transfundimos un paciente con tróbulos rojos lo que estamos haciendo también es transfundirle los anticuerpos de este paciente entonces vamos a tratar de evitar eso no quiere decir que no se vaya a transfundir si el paciente lo requiere se va a transfundir pero se trata de evitar también vamos a mejorar la tolerancia al ejercicio mejora la función cognitiva y disminuir el riesgo cardiovascular pero para eso siempre lo que debemos hacer es normalizar los sustratos de la eritropoyetina ¿cuáles van a ser los sustratos? el hierro el folato y los niveles de vitamina B12 y para eso se tienen que tomar primero los tres exámenes para determinar qué tipo de deficiencia tiene el paciente antes de que la eritropoyetina se inicie en la terapia ¿por qué? porque la eritropoyetina es por ejemplo el Ferrari de último modelo que usted va a poder manejar por todas las calles que usted quiera y viajar por todos lados pero ese Ferrari necesita de benzina necesita de unas condiciones de seguridad y también de neumáticos apropiados para que pueda entonces ser utilizado este auto es lo mismo que ocurre tanto con los sustratos de la eritropoyetina con la misma eritropoyetina de la eritropoyetina existen dos alternativas una es la epodetina alfa que es la que ven aquí arriba a mano izquierda y la darbapodetina que es la que ven a mano derecha principalmente se ocupa la epodetina alfa con dosis de 50 a 100 unidades por kilo tres veces a la semana cuando el paciente principalmente su indicación en valores de hemoglobina menor a 10 lamentablemente en Chile se deja principalmente en pacientes que ya estén en hemodialismo pero en pacientes que ya estén con una hemoglobina menor a 10 se podría hacer la sustitución ¿por qué no se ocupa la eritropoyetina? primero por los costos y también por las reacciones adversas que han ido apareciendo para que lo tengan en consideración para administrar el hierro el hierro se va a administrar de dos formas vía endovenosa o vía oral en el caso de cuál utilizar por lo general pacientes con vía oral se debería utilizar las formulaciones que ya vengan oxidadas para disminuir las reacciones adversas que son bastante molestas para los pacientes y permitan una mejor absorción del fármaco el problema es que el hierro vía oral no se va a absorber en pacientes ya con una etapa A5 o en hemodiálisis debido a que ya no hay un epitelio gástrico que permita la absorción mientras que el endovenoso tiene sus complicaciones de generar flevitia o rompimiento de los vasos sanguíneos y también puede generar sobrecarga de volumen entre otras complicaciones como la trombosis por ende no siempre es la mejor medida pero es la que quedan pacientes ya terminales de la alternativa endovenosa se va a ocupar el hierro sacarato que es el venofed que ven acá arriba a la izquierda que sus dosis van de 100 a 400 miligramos pero por lo general el estándar de administración es 200 miligramos en 200 cc de suero fisiológico a pasar en 2 en 2 horas o más debido al efecto fleogénico que tiene sin embargo la alternativa más costo efectiva porque si yo veo que un paciente tiene un déficit de hierro de 800 miligramos no puedo pasar más allá de 200 miligramos diario eso quiere decir que al paciente le va a pasar por 4 días seguidos el fármaco para poder sustituir su déficit de hierro esto me va a llevar 4 días de hospitalización de los pacientes porque por lo general estos fármacos pueden llevar alguna alteración cardiovascular la alternativa entonces va a ser el hierro carboxymaltosa que es el ferringek que viene acá a mano derecha que viene en dosis de o la presentación es de 500 o de 1000 miligramos y por lo tanto en un mismo día yo ya puedo restablecer los déficits de hierro en el paciente es igual de seguro que el venofel el problema es que es más costoso de las terapias vía oral por lo general la que se utiliza el hierro el sulfato ferroso que tiene un aporte del 20% pero también reconozcamos que está el poliomaltosado que aporta del 100% se vio se vio en pacientes jóvenes en este estudio de que el hierro cuando yo lo administro una vez al día no cada 8 horas que es lo que comúnmente ustedes aprendieron mejora la absorción y logra un restabilicimiento de los niveles de hierro más rápido debido a que la hepsidina que es el cotransporte colapsa en dosis mayores a 200 miligramos cada 8 horas y por ende se prefiere dejar ahora 200 miligramos al día para disminuir las reacciones adversas y mejorar el trabajo la hepsidina entonces en caso de anemia ferropénica se puede ocupar el sulfato ferroso 200 miligramos al día en ayunas o en comprimido o en caso de que el paciente lo pueda costear poliomaltosado que va a ser 100 miligramos al día que ya es un hierro que viene más 3 el paso de más 2 a más 3 genera las malestades de clastrointestinales en el hierro por ende el uso del maltofer que ya viene en más 3 genera primero disminución en la reacción adversa o casi eliminación y se absorbe completamente en caso de endovenoso se preocupa el hierro sacarato o el que habíamos hablado acá que es el carboximaltoso en caso de que el paciente tenga déficit de folato se tiene que administrar ácido fólico 5 miligramos al día en caso de anemia por déficit por B12 se tiene que administrar esta vitamina y la eritropoyetina vamos a ocupar la alfa de 50 a 100 unidades 3 veces a la semana la acidosis metabólica ya como séptima complicación va haciéndose cada vez más prevalente a lo largo que avanza la enfermedad renaiclónica recordemos que va a haber un shift de externalizar el potasio intracelular generando hipercalemia en los pacientes por eso es tan importante manejar primero la acidosis metabólica y luego la hipercalemia en estos para disminuir la activación de este chip y como vamos a tener este manejo tenemos dos alternativas uno va a ser manejo vía oral y el otro en el endovenoso el vía oral se va a preferir siempre el paciente que tenga un pH mayor a 7,15 o un bicarbonato mayor a 10 si el paciente por lo tanto tiene valores menores a esos se va a manejar vía endovenosa cuando se hace vía oral se dan dosis de 1 a 3 gramos cada 8 horas dependiendo de la respuesta y los valores que tenga y en caso endovenoso se va a administrar los miliquedalentes por lo menos en una infusión de 4 horas debido a que es muy complejo administrar el bicarbonato por ser tan fleogénico que puede llegar a necrosis y extravasaciones de las vías ¿cómo vamos a calcular los miliquedalentes que requiere el paciente? porque no podemos estar dejándole 1 o 3 gramos a todo o 100 o 100 ml lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula que nos permite conocer que nuestro valor estándar de bicarbonato en todos los pacientes sin enfermedad renal crónica deberíamos llegar a 24 menos el valor que le salga en el examen por 0,4 por los kilos va a ser lo que usted tiene que reponer pero los pacientes con enfermedad renal crónica nuestro valor objetivo es 22 no es mayor a eso por lo tanto va a ser 22 menos el valor actual por 0,3 por los kilos nos va a dar el valor preciso entonces ¿cuáles van a ser las distintas alternativas de bicarbonato? tenemos bicarbonato en matrace como en polvo los matrace por lo general los que más se ocupan son al 1 sexto molar o al 2 terción molar siempre la pregunta clásica de los de los nefrólogos es ¿cuánto aportan un litro? entonces si esto es miligalentes por ml son 166 0,166 en un litro van a ser 166 miligalentes en el caso del 2 terción molar lo mismo van a ser 666 miligalentes y siempre se va a preferir el uso del matrace 2 terción molar debido a que es más concentrado pero podemos aportar menos volumen ¿cómo va a ser el cálculo? por ejemplo en el caso que yo les decía con la de la fórmula en un paciente de 60 años con 70 kilos con enfermedad renal crónica en etapa 4 con acidosis metabólicas sabemos que tiene un pH de 7,1 pso2 de 28 y un bicarbonato de 5 hay que suplementarlo en 2 en oso por lo tanto esto va a ser la fórmula 22 menos 5 por 0,3 por 70 va a significar son 357 miligalentes que hay que aportar y que si nos damos cuenta el matrace viene de 666 aporta 250 necesitamos por regla de 3 calcularlo y esto nos va a llevar que son 134 ml finales lo que le vamos a pasar en 4 horas al paciente otra complicación en nuestros pacientes nefrotopadas es el trastorno mineral óseo donde en primera instancia hay que reconocer de que el fósforo con el calcio son electrolíticos electrolitos que se contraponen y se van normalizando sin embargo los pacientes que tienen enfermedad renal crónica acumulan fósforo ¿y esto por qué? porque del 100% de la dieta un 80% se excreta a nivel urinario y un 20% se excreta a nivel de las heces si tenemos un paciente que su riñón no es capaz de excretar este fósforo vamos a tener siempre un 80% que va a estar de ganancia en el paciente y por ende se va a llevar a una activación por parte de la paratiroide que genera un reconocimiento en las concentraciones de fósforo esto va a llevar a que aumente la activación osteoclástica para sacar y normalizar los niveles de calcio ¿y por qué? porque se va a contraponer a la absorción de fósforo esto es lo mismo que estábamos hablando entonces para disminuir el fósforo tenemos distintas alternativas unos van a ser los quelantes con calcio y otros van a ser los quelantes sin calcio en el caso del carbonato de calcio que es lo que ven arriba de mano izquierda tanto en comprimido como en polvo este aporta un 40% de calcio elemental y lo que busca es quilar el calcio que está a nivel del lumen intestinal inhibiendo la absorción del calcio que se le está administrando en la comida al paciente por lo tanto siempre se va a administrar con las comidas el carbonato de calcio lo mismo que el acetato de calcio que lo ven acá arriba a mano izquierda que son comprimidos que vienen de 667 miligramos pero que aportan menos calcio por lo tanto no es tan efectivo para el manejo de la hiperfosfemia por eso siempre vamos a preferir el carbonato de calcio pero cualquiera de las dos se tienen que administrar con las comidas por su parte en pacientes que tengan hipercalcemia no le vamos a poder administrar más calcio y en esos calcios se va a ocupar lo que el antes sin calcio acá tenemos dos alternativas tanto el sebelamér como el carbonato lantano que es lo que ven en la parte inferior de la diapositiva el sebelamér es el que tiene los mejores estudios comparando con cualquiera de las cuatro alternativas y que tiene la mejor efectividad en el manejo de la hiperfosfemia en los pacientes disminuyendo los daños secundarios a la acumulación del fósforo este está disponible ya en Chile en la diferencia del carbonato lantano que aún no está disponible los quelantes sin calcio se pueden administrar con o sin comida eso también es algo bastante favorable digo que los pacientes no sienten que la comida les cambia el sabor o el gusto en el caso de la hipocalcemia que puede aparecer secundario de la hiperfosfemia en caso de requerir en una primera instancia se va a pasar gluconato de calcio endovenoso y luego que ya está normalizado el calcio se va a pasar a calcio vía oral ocupando el carbonato o el acetato cuál va a ser la diferencia en la absorción de cuál de uno o el otro aparte de los aportes de 40 y 25% cada uno es que el carbonato es sensible al pH gástrico por lo tanto siempre hay que darlo alejado de las comidas para que eleve el calcio a diferencia del acetato de calcio que es independiente del pH gástrico y también asociada a terapia vitamina D para con esto aumentar la absorción de calcio ¿cuál va a ser la alternativa de vitamina D? bueno tenemos vitamina D no activa o la activa la no activa se ocupa principalmente hasta la etapa 4 en los pacientes debido a que aún pueden transformar la vitamina D inactiva en activa que va a ser el calcitriol el colecalciferol es el típico que viene en el cal D o también puede venir por separado y eso es lo que se le deja a los pacientes sin embargo los pacientes que ya están en etapa 5 o en hemodiálisis su terapia de sustitución es el calcitriol en dosis de 0,25 a 1 microgramo al día existen distintas alternativas no solamente el calcitriol como vitamina D activa sin embargo el paricalcitriol es el que menor daño o menor riesgo de hipercalcemia tiene pero es el menos efectivo a diferencia del calcitriol que es lo más semilar a la vitamina D endógena en caso de que obtengamos pacientes con hiperfosfemia e hipercalcemia un fármaco que apareció fue el calcina calcet que es un calcitomimético que sus dosis van desde 30 miligramos hasta 180 miligramos como se va viendo aquí en la parte superior de la diapositiva y que es lo que permite el sinagalcet disminuir los niveles de calcio de fósforo y también de la PTH que se va a ver sobre estimulada en caso de que estén aumentados estos dos electrolitos en pacientes que tengan hipercalcemia ahora que es completamente inverso con un calcio mayor a 12 su manejo principal va a ser el aporte de suero y este aporte de suero lo que busca con un cristaloide como el suero fisiológico es un aporte de 200 ml hora si se piensa en ustedes 200 ml hora es bastante es un vaso de agua prácticamente todo el tiempo pero lo que se busca es que el paciente excrete por la orina 200 ml de orina ¿por qué? porque la mejor forma y la más efectiva de eliminar el calcio sanguíneo es por la orina en caso de que el paciente comience a presentar alguna edema solo en ese caso se deja la furosemía si no siempre el manejo tiene que ser con los cristaloides no se debe dejar en el mieloma la furosemía porque el mieloma es una de las patologías o algunos de los cánceres hematológicos que sus complicaciones en la aparición de la enfermedad renal crónica entonces no queremos que un paciente con mieloma curse con la enfermedad renal crónica ¿y por qué la furosemía podría generar esto? porque libera las cadenas livianas del mieloma y las acumula en el glomérulo generando la falla renal en caso de que ocupamos los cristaloides no fueran efectivos el paciente estuvo con edema o sin edema y ocupamos furosemía pero tampoco fueron efectivos nuestra alternativa es los bifofonatos acá tenemos dos alternativas el pamidronato o el ácido solendrónico que en sí los bifofonatos están contraindicados bajo 30 miliminutos eso es lo que ustedes van a encontrar en todas las publicaciones y en las revisiones sin embargo estas son las alternativas de emergencia en caso de hipercalcemia y en caso de que pacientes tengan una alteración tumoral se puede ocupar la dexametasona el pamidronato lo pueden ver acá arriba que se administra en los 90 miligramos aproximadamente en 3 horas y el ácido solendrónico que es el más efectivo al final de todos los bifofonatos es el mejor y que mejor rendimiento tiene y menores reacciones adversas se van a aparecer y por último la última complicación de la enfermedad renal crónica es la hiperuricemia que es la acumulación del ácido úrico el ácido úrico en sí como lo pueden ver acá no hay más sustento en la evidencia real pero sabemos que el ácido úrico precipita en los tubulos por lo tanto se debería ocupar el alopurinol hasta la etapa 3B en los pacientes para prevenir que se acumule el ácido úrico que va a precipitar en los tubulos y eso va a incrementar el fallo renal la recomendación inicial por lo general va a ser hasta la etapa 3B no más allá entonces ¿cómo vamos a tener la prioridad de manejo? esta va a ser de la siguiente forma siempre primero tratar la hipercalemia secundaria la acidosis metabólica si hay hipercalemia con acidosis metabólica siempre primero la acidosis metabólica que quede claro eso si el paciente no tiene hipercalemia yo debería tratar la acidosis metabólica en segundo nivel pero si en conjunto siempre la acidosis metabólica primero luego los edemas el síndrome urémico la proteinuria el riesgo cardiovascular el trastorno mineral óseo la anemia y la hiperoplicemia esa debería ser el manejo en general de estos pacientes en caso de que no se logre un manejo adecuado eso quiere decir que es un manejo refractario médico y eso son las indicaciones de diálisis de urgencia y cuáles van a ser estas pacientes que tengan edema hipercalemia severa acidosis metabólica encefalopatía urémica por acumulación de compuestos nitrogenados una pericarditis o intoxicaciones en las cuales se va a llevar a la diálisis del paciente de las diálisis existen dos tipos una es la peritoneodiálisis y otra es la hemodiálisis que va a ser la A, la B y la C en esto en la peritoneodiálisis se ocupa el peritoneo como el filtro para lograr la eliminación de los desechos mientras que en la A, B y C lo que se hace es conectar a una máquina exógena también para que haga el filtro en los pacientes cada una tiene distintos tipos de efectividad y de duración en el caso la hemodiálisis que va a ser la que vemos en esta imagen tiene una duración aproximada de cuatro horas y se realiza tres veces a la semana a diferencia de la peritoneodiálisis que se hace todas las noches en el paciente y por lo tanto eso le permite tener una vida normal durante el día pero tiene que cuidar este catéter que va a tener como podemos ver estas nuevas complicaciones llevan a alteraciones en la adherencia de los pacientes estos pacientes pueden llegar a recibir 20 30 fármacos 20 fármacos distintos en distintos horarios por lo tanto siempre es muy importante educarlos que aprendan sobre sus medicamentos sobre sus patologías y lograr optimizar las terapias y ajustarlas según su propia realidad y no dejarles un cóctel que al final el paciente no sabe qué está tomando y también un ajuste nutricional que esto lo podemos ver en la publicación del 2017 del New England donde los aportes tienen que ser dependientes de la evolución de la enfermedad renal crónica y no dejarles las mismas que van a ir requiriendo muchas gracias chicos espero que haya quedado completamente claro si quedan con alguna duda tienen mi correo acá en la diapositiva y con gusto les responderé cualquiera de sus dudas es un tema bastante amplio bastante largo y que conlleva un manejo bien acucioso por su parte un abrazo a la distancia y espero conocerlos prontamente saludos gracias gracias Gracias.